Bueno, soy Santiago Bilinski, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Tomá mate, mirá que apertura, buenas tardes. Muy bueno, muy buena apertura. ¿Cómo le va Santi? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Muy bien. Tanto tiempo. Barbosa, canosa la barbosa. Con barba, está con barba, sí. Sí, me la tiño un poquito de blanco para sumarme unos años. Si no, porque tengo mucha cara de pendejo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Muchos laburos, Santi? Ah, qué sé yo, como siempre, tratando de hacer muchas cosas. En la ciencia, ¿qué sale más? ¿El bigote, la barba? Estoy pensando en grandes científicos. Barba, sobre todo. No, más que bigote. Pelo desordenado. El pelo desordenado es clave. Sí, sí, la facha de científico loco es pelo desordenado. Y escaso, podríamos decir. Escaso, escaso también ayuda. Podría ser. Bueno. Bueno, vamos a contar primero novedades de TEDxRíodelaPlata, dos novedades importantes. La primera es que últimamente subieron dos de las charlas recientes a TED.com. TED es la meca de las charlas, ¿no? Llegar es como llegar a jugar la Champions. Dos de los oradores que hablaron recientemente, Karina Galperín y Sebastián Bortnik, tienen sus charlas ahora ya en TED.com, lo cual llevó a que en muy, muy pocos días, desde que se subieron, ya casi medio millón de personas hayan visto esas dos charlas. Impresionante. La de Karina era la del lenguaje, no sé si se acuerdan de la evolución del lenguaje. Ahí me mandó un DM, ya se lo mando. Y Sebabornik vino al programa también y estuvo hablando sobre el grooming. Exactamente, su charla sobre el acoso sexual en redes. Dos charlas espectaculares que están ahora en TED.com para que mucha más gente, aparte de los que ya de por sí siguiente de X Río de la Plata puedan ver y disfrutar. La otra novedad es que estamos muy cerca de TED en Español, este evento organizado por nuestro querido amigo Jerry Garbulski, por primera vez en la historia va a haber en TED en Vancouver oradores hablando en castellano. Los eligió Jerry, los coacheó Jerry y va a conducir ese bloque del evento que se va a poder observar, es en Vancouver, así que no en persona, pero se va a poder ver por streaming, por internet, el 25 de abril a las 6 y cuarto de la tarde hora argentina. Muy bueno. Así que en cor.to barra columna, donde siempre ponemos todos los links, están los links de, para ver la columna de Jerry, el bloque de Jerry y las dos charlas que hemos mencionado. Perfecto. Vamos hoy entonces a hablar de un tema interesante, pero antes de entrar de lleno al tema, quiero plantearles una situación hipotética. Adelante. Vamos. Imagínense que yo les digo que van a ir a competir a los Juegos Olímpicos del 2020. Bien. Ya están confirmados, van a participar como atletas de los Juegos Olímpicos del 2020. Por fin, ¿no? Nos convocan. Era hora. Pero no saben en qué. Ajá. Ojalá. Un rato antes de arrancar va a haber un sorteo y les van a decir en qué deporte les ha tocado competir, no tienen la menor idea cuál puede llegar a ser. Yo ya te acepto. Me gusta, me gusta. Haríamos papelones en prácticamente dos. Por supuesto, el juego de Camerunés que casi se... Claro. Nado sincronizado, te veo. De hecho, cuando los Juegos son aburridos, deberían hacerlo así. Sí, sí. Sí. Creo que sería más divertido. Ahora, supongamos que tenemos 20 años menos, que estamos competitivos. La pregunta es, ¿qué entrenarían? ¿Cómo se prepararían para un Juego Olímpico si no saben en qué deporte van a competir? Físicamente. Sí, sí. Está bien lo que estás planteando. Aeróbico. Primero aeróbico. Yo correría. Sí, claro. Correría mucho. No, yo creo que jugaría un deporte de equipo para bajar las diferencias que se disimula un poco más. No, no, no elegí vos. Que lo que plantea es, no elegí vos. No, pero me dijo, ¿qué entrenarías? Claro, ¿qué entrenarías? Pero deporte de equipo y te toca tirar con la escopeta esa. No, no. Te toca salto con garrucho. Pero pará, ¿no me dejás elegir? No. ¿Puedo elegir o no? No, pero yo elegir qué entrenar, pero no sabés en qué deporte vas a competir. No sabés en qué vas a competir. ¿Qué vivo? Por eso, yo corro. 2-0 Dybala. 2-0 Dybala la lluvia. ¿Se viene otro 4-0 para remontar heroica? Me pongo entrenando. A Paoli Dybala Sargenta, ya sabés. Ya sabés. Bueno, esta pregunta que obviamente es muy difícil de responder, de hecho, promueve a hacérsela al entrenador de la selección argentina de gimnasia deportiva que me miró con cara totalmente desconcertado. Pero, en definitiva, esto tiene que ver con el tema de hoy, que son los trabajos del futuro. Porque hoy nos enfrentamos a trabajos que no tenemos la menor idea cómo van a ser. Y tanto los que hoy están estudiando en la universidad, preparándose para entrar al mundo laboral en unos años, como los que hoy estamos trabajando, pero pensando que los trabajos que tenemos hoy tal vez no existan más adelante, estamos medio enfrentados a una situación así, prepararnos para algo que no podemos saber del todo cómo va a ser. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de tres cosas. La primera es si estamos preparados para los trabajos del futuro. La segunda es cómo podemos prepararnos mejor. Y la última, y quizá, digamos, la más profunda, es si va a haber trabajo para todos. Cómo será en 10 o 20 años si va a existir trabajo para todos. Vamos a... Es discutible. No sé, ok, es discutible. Está bien. Me gusta, me interesa sobre todo porque ya hay trabajos que hace 10 años no hubiéramos imaginado bajo ningún punto de vista. Que iban a existir. Que iban a existir. Y son trabajos muy importantes. Y muy deseados. Y bien pagos. Y la revolución industrial para acá, sanamos. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia. Siempre es bueno empezar bien arriba. Vamos a empezar con una buena noticia que es que en un estudio publicado hace poquito por el Banco Mundial, la Argentina lidera el mundo. ¿En qué? En porcentaje de los trabajos que van a ser eliminados por computadoras y robots en los próximos 20 años. Bueno, también me interesa saber cuál va a ser eliminado por computadoras y robots porque ya me mostrate que construían una casa. Bueno, por eso. Número uno mundial. Al fin somos líderes en algo. Algo así como 60% de los trabajos que tenemos. 66% de los trabajos actuales no van a existir en 20 años. De acuerdo a este informe del Banco Mundial. Dos tercios van a desaparecer. En su momento hablamos con Jerry de esto en una columna hace un par de años. Los que quieran volver al audio pueden escucharla. Hablamos de cómo los robots iban reemplazando trabajo humano. Hoy se está hablando por todos lados de este tema. Y van saliendo permanentemente diferentes investigaciones que tratan de proyectar cuántos trabajos van a desaparecer, cuántos a aparecer. El año pasado di yo una charla sobre este tema, una charla en TEDx Río de la Plata, muy cortita, de 5 minutos. Difícil resumir este tema en 5 minutos. Los que quieran ver el video de esa charla también está en cor.co barra columna. Pero bueno, entonces lo más importante, cor.to. Ahí está. Dije algo más. Es corto, pero con un puntito en medio. Corto barra columna. Entonces lo más importante que podemos decir los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser ni cuáles. Por eso el ejemplo de los Juegos Olímpicos. Pero de alguna manera, si vos sabés que estás tirándole a un blanco móvil, le tenés que apuntar a algo que se está moviendo, al único lugar que no vale tirar es a donde está el blanco ahora. Ya sé, si me confirma para el Juego Olímpico me pongo a entrenar programación. Claro. Bueno, algo así. Seguramente se compita a través de una tableta, no sé. La primera pregunta entonces es si estamos preparados para los trabajos que vienen. Para esta columna también hice una encuesta con un hecho único que es que es la encuesta que más respuestas ha recibido en toda la historia de la columna. Casi 3.000 personas. La contestamos todos. Conteceron la encuesta. Sí, sí, sí. Y fueron bastante sorprendentes los resultados. Una de las preguntas era si la gente cree que su trabajo va a ser reemplazado en los próximos 20 años. Prácticamente todos opinan que no. 75% de la gente dice a mí no me va a tocar. Y si dos tercios van a desaparecer y casi nadie cree que le toca. Hay media población confundida. Probablemente hay una buena parte que no está logrando imaginar el tipo de tareas que las computadoras o los robots puedan llegar a hacer en unos años. Esto no es un fenómeno nuevo. En su momento las computadoras o las máquinas primero eliminaron el trabajo físico con grúas, con sembradoras, cosechadoras. Después el trabajo repetitivo con las máquinas ensamblando en las fábricas. Pero ahora, a partir de lo que hablamos en la última columna del año pasado sobre inteligencia artificial y esta nueva tendencia que se llama aprendizaje profundo, las computadoras están pudiendo hacer tareas de pensamiento, tareas intelectuales. Y ese es el verdadero cambio muy profundo. Otra pregunta en la encuesta era si la gente cree que está preparada para los trabajos del futuro y prácticamente todos creen que sí. Con lo cual, tenemos un problemón. Por lo menos, en general uno hace las encuestas para darle la razón a la gente. Yo tengo la hipótesis viendo estos resultados de que en realidad no estamos viendo el verdadero problema si la mayoría creemos que a nuestro trabajo no le va a tocar y que ya estamos listos para los trabajos que vienen. Si no sabemos cuáles van a ser esos trabajos, ¿cómo podemos sentir que ya estamos listos para ellos? Los resultados venían tan raros que en un momento, y ya no podían pegar la muestra porque la muestra encima era enorme, un amigo me ofreció, con una que tiene una investigadora de mercado muy chiquita que se llama LivePanel, me ofreció hacer una investigación privada para decir, ¿es de verdad así? Y efectivamente con una investigación hecha por un investigador de mercado profesional, LivePanel, hicieron la investigación y da este mismo resultado. Así que está confirmado. Ahora, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. O sea, si creemos todos que a nosotros los robots no nos van a tocar y que ya estamos listos para lo que viene, probablemente tenemos un problema más grande. Yo creo que no estamos preparados. Pero no es para asustarse porque hay tiempo. Estamos hablando de algo que va a pasar en 10 o 20 años, no la semana que viene. Entonces creo que lo primero es darse cuenta que esto es algo que se viene y empezar a pensar cómo uno se prepara. Perdóname, disculpame, así como no sabemos qué trabajo van a hacer los futuros, vos dijiste que la Argentina lidera ese ranking en los laburos que van a desaparecer. ¿Sabés cuáles son los que van a desaparecer? Sí, hay toda una tabla de cuál es la probabilidad de desaparición de diferentes trabajos. Algunos de los que encabezan esa tabla son por eso todo lo que tiene que ver con telemarketing y atención al cliente, todo lo que tiene que ver con contabilidad. Hay un montón de trabajos habituales. Bueno, está todo el tema de conducción a partir de los autos autónomos. Hay como una estadística que se lleva. Pero lo más interesante, más que preocuparse por cuándo te va a tocar, es preocuparse por cómo uno puede irse preparando para la transición que se viene. Y con esta pregunta de los Juegos Olímpicos, cuando se la hice a este entrenador, pensó un poquito y después me empezó a decir habilidades generales. En vez de decirme disciplinas, me empezó resistencia, flexibilidad, capacidad aeróbica. O sea, dejamos de discutir ya una habilidad, una cosa específica para ver cosas más transversales. Cuando pensamos qué habilidad hacía falta para conseguir laburo, históricamente creo que las dos que más venían a la cabeza era saber manejar la computadora, no programar, pero saber manejar la compu, operar la compu e idiomas. De hecho, hay una propaganda ahora en la tanda que habla de fulanita, sí, consiguió trabajo porque sabe hablar inglés y es un instituto de inglés que te invita a tomar clases como siendo ese el camino para conseguir un empleo. Yo creo que esa publicidad atrasa profundamente porque habla de las habilidades que hacían falta, pero no de las que van a hacer falta. Así que, pensando en laburar este tema, hice una segunda encuesta, preparando esta columna, donde encuesté a 12 gerentes de recursos humanos de muchas de las más grandes compañías del país. Y les hice tres preguntas a gente de empresas como Coca-Cola, Galicia, Mint, Citibank, Kraft, Tenaris, del grupo Techint, de las más grandes empresas argentinas, muchas que aparte tienen muy buena práctica de recursos humanos. La pregunta que les hice es, ¿qué habilidades buscabas vos cuando estabas haciendo una búsqueda de candidatos hace 10 años? ¿Cuáles buscás ahora y cuáles crees que vas a buscar dentro de 10 años? Era una muestra chiquita y cualitativa, o sea que cada uno contestó bastante, haciendo un laburo de ordenar lo que fueron las respuestas. El resultado es muy interesante. Hace 10 años, básicamente lo que se buscaba era conocimiento técnico, o sea, gente profesionalmente sólida que sabe lo que está haciendo, dedicación y visión estratégica, o sea, gente laburadora y que entiende bien su oficio, sabe lo que hace. Hoy cambió, hoy cambió y las tres cosas más mencionadas por toda esta gente de recursos humanos fueron flexibilidad, resiliencia, que es esta palabra nueva que tiene que ver con capacidad de aguantar la frustración, y empatía, conexión con los demás. Fíjense que ya son habilidades mucho más blandas que conocimiento técnico o dedicación. Y yendo a 10 años adelante, las habilidades son totalmente otras. Lo que más se mencionó fue aprendizaje continuo, innovación y creatividad, y volvió a aparecer la palabra flexibilidad. Cada vez habilidades más y más blandas. Es una palabra ambigua, flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Flexibilidad como característica. Capacidad de cambiar. Capacidad de cambiar. El conocimiento deja de tener valor, per se, digo. No, no, el conocimiento tiene que estar, acompaña, me parece. Está buenísima la pregunta a cabo. En realidad el conocimiento, lo que está pasando, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero lo que está pasando es que el conocimiento se desactualiza cada vez más rápido. Y es más fácil buscar también. Entonces, que vos traigas mucho conocimiento, igual se te pone, se te pone, se te vence demasiado. Te empata mi hijo de 11 años con un Google en la mano, te empata. Es una forma de decir, no, no. Yo puedo saber una información aproximada y él haciendo así con las teclas. Sí, y también tienen otra gimnasia para buscar, saben mejor acomodarse y buscar lo que necesitan. Igual para mí, cuando juntas esas dos palabras, flexibilidad y trabajo, a mí se me viene flexibilización laboral. Sí, porque te vamos a descontar. Sí, bueno. Te vamos a bajar el sueldo. O sea, reanaptarse, hacer muchos laburos. Pero es otra cosa que pasa, menos gente haciendo el laburo que necesita determinada empresa, eso también. De hecho, es interesante lo que traen, porque en ciertas profesiones donde ya hubo reemplazo de trabajo humano parcial por robots, una de las primeras cosas que se ve en esos trabajos antes de que desaparezcan es que caen los sueldos. De manera que hay algo de esto. Los trabajos que empiezan a verse desplazados, la primera señal que tenés son sueldos que tienden a ir a la baja por la competencia de las máquinas. Daniel dice, soy electricista, técnico en redes, técnico electrónico. Me tengo que preocupar. Si tenés más de 45, no, porque ya vas a estar jubilado. No, bueno, ojo que la vida también se está alargando. Sí, también. Yo me preocuparía, pero me preocuparía en un buen sentido. Pues la jubilación va a llegar a los 80 dentro de poco. Yo me preocuparía en un buen sentido. Creo que es un desafío interesante pensar prepararse para el mañana. Prepararse, es prepararse, preocuparse en el buen sentido. Fíjate que otra cosa que pregunté en la encuesta, le pregunté a la gente cuán buena se sentía haciendo una serie de cosas. Y esto tiene el filtro de que somos nosotros mismos diciendo en qué somos buenos, ¿no? Pero igual, tío, muy interesante. Preguntándole a la gente cuán buena era haciendo ciertas cosas, la gente se considera muy buena en manejo de compu. Hoy en día prácticamente todos saben manejar la compu. Pero esta es una habilidad claramente de las de hace 10 años. Sí, no es nueva. Toma de decisiones, que también es una habilidad que suena un poco a rígida todavía. La gente se considera muy buena tomando decisiones. Muy buena en empatía, que era una de las habilidades mencionadas por la gente de Recursos Humanos para el momento actual. Y trabajo en equipo, que es otra que es del momento actual. Ahora, cuando vas a las habilidades que más hacen falta en el futuro, la gran mayoría de la gente no se considera buena en esas habilidades. O sea que esta idea de que están listos para el trabajo del futuro, después se desmienten los hechos. Por ejemplo, mucha gente sabe manejar la compu, pero prácticamente nadie sabe programar, que es lo que decíamos antes Matías. 76% de la gente es mala o muy mala programando una compu, versus 9% de la gente que es muy buena. Otra habilidad que parece que muy poca gente la tiene es la capacidad de delegar y de dar o tener autonomía. 47% de la gente mala o muy mala, contra solo 7% muy buena. Creatividad da muy floja, inteligencia emocional da muy floja. Y la que peor da es manejo de incertidumbre, que pensando en un mundo muy cambiante quizá es la que más importante debería ser. 42% de la gente mala o muy mala, contra solo 11% muy buena. La conclusión, una vez más, es que me parece que no estamos para nada preparados, y que el tipo de habilidades que hemos desarrollado tenían que ver con el mundo del pasado, en todo caso con el mundo del presente, pero no con el mundo que viene. Yo siento que igualás en un mismo escalón al mundo del pasado con el mundo del presente, y el mundo del presente nos tiene tan atareados, tan llenos de desafíos, tan cambiantes, también que nos hace estar demasiado atentos. Qué difícil encontrar el momento también para invertir en el futuro. ¿Cómo que te voy a pensar de qué voy a laburar en 20 años o no sé qué voy a laburar mañana? Sobre todo es muy difícil adaptarte a algo que no sucedió. Y que no sabés exactamente cómo va a ser. Claro, tal cual. Es bien desafiante. La segunda pregunta para charlar hoy es, ¿en qué medida nos estamos ya preparando? Y una de las cosas interesantes para mirar es qué hacen los post-millennials, ¿no? Estos chicos, no quiero asustarlos, pero los que hoy están yendo a la universidad son chicos nacidos, los que están entrando a la universidad son chicos nacidos en el año 98-99. Se les llama centenials. Centenials. Bueno, son los famosos hiper nativos digitales, nacieron con el celu en el bolsillo. Y uno pensaría que estos pibes que tienen la tecnología que la mamaron desde la cuna debieran ya estar haciendo elecciones que tienen más que ver con este mundo futuro. Sin embargo, si miramos la estadística de la UBA, que es la universidad más grande del país y de la que más datos hay disponibles, los centenials cuando eligen carrera quieren ser... Superhéroes. Contador. Programador. Contador. La mayoría de los centenials quiere ser contador. La segunda carrera más elegida, abogado. De manera que cuando mirás la elección de carrera, parece que seguimos en realidad metiéndonos más adentro del mismo problema, porque hay varias de las profesiones que ya hoy tienen una enorme demanda laboral y que casi no hay gente que las haga, muchas relacionadas a la informática actualmente, y la gente sigue eligiendo las carreras tradicionales en vez de carreras que tengan más que ver con el futuro. Yo te iba a decir artistas, pero porque ahora tienen tantas herramientas que no es esa cosa de el artista como un hobby o como si es una salida laboral. O youtuber, ¿no? Sí, todo vinculado más al arte y a la cultura. Los niños quieren ser youtubers. La verdad es que pensé que iba más por ese lado. Bueno, uno tiene esa imagen, pero cuando vas a la estadística dura de qué eligen, contador y abogado en las mismas carreras tradicionales. Las más antiguas. De siempre. Igual yo creo también que me quedé pensando con todo esto que estás diciendo, perdón. Y digo, también digo, prepararse para el futuro en una de esas es mirar muy para atrás. Digo, creo que en algún momento donde todo va a estar hecho por robots o computadoras, quien tenga un oficio se va a destacar. Oficios que se van a ir perdiendo como en el tiempo, como por ejemplo carpintero, que seguramente una máquina trae excelentemente un mueble, pero la creatividad aplicada a un tipo que lo hace con la mano, tal vez tenga algún valor en el futuro. Bueno, fíjate, alguien va a tener que diseñar el mueble, que difícilmente el robot o la máquina diseña el mueble. O uno para copiar o hacer... En cualquier momento diseña la máquina. No, diseños van a poder hacer. La pregunta es si van a poder igualar la estética que le aporte una persona con mucha capacidad para eso. En definitiva, lo difícil de elegir una carrera hoy, de nuevo, es que no sabes para qué mundo te estás preparando, pero claramente si pensamos en habilidades como la capacidad de cambiar, la flexibilidad, la capacidad de crear o de manejar incertidumbre, no me resulta muy claro que las carreras elegidas sean las que mejor pegan. Pero el problema no se acaba en los chicos que están yendo a la universidad. El problema más grande lo tenemos nosotros, muchachos. Los grandes. Y los grandes, porque los chicos están empezando a estudiar, tienen el futuro por delante, pero el problema más grande los tenemos los que fuimos educados hace 10, 20, 30 años. No estamos en etapa formativa. La educación ya la completamos. Si bien te podés preparar, ya está. Ah, bueno, ese es el punto crucial. Es que estoy entrando a la universidad mañana. Ese es el punto crucial. Vos sabés que en octubre del año pasado me invitaron a dar una charla en el Coloquio de Ideas, a esta reunión empresarial en Mar del Plata, y me invitaron a estar en un panel de educación, donde estaba Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, y Silvina Beards, que venía de ser la ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando yo me encontré con dos monstruos de esa dimensión, sabiendo tanto más que yo de educación, dije, ¿de qué me disfrazo? Y en realidad lo que se me ocurrió fue hablar precisamente de esto que vos decías, Matías, que es no de la educación de los chicos, sino de la educación de los grandes. Y lo que dije es, miren, muchachos, estamos en un panel de educación, y sin siquiera darnos cuenta, es muy probable que acá hablemos de educación inicial, primaria, secundaria o universidad. No nos damos cuenta, pero concebimos la educación como algo que empieza a los cinco y termina a los veinticinco. Lo que pasa es que yo entiendo que uno nunca termina de aprender, y que es crucial el hecho de seguir aprendiendo todos los días. Pero no le vas a dedicar cinco años de ir ocho horas por día como a los veinte años, eso seguro. Por más que sigas aprendiendo y haciendo, estudiando y demás. Pero sí, pero es muy interesante. Mi planteo fue, en un mundo que cambiaba lento, esta idea de que vos podías dedicar el cien por ciento de tu tiempo durante veinte por ciento de la vida, de los cinco a los veinticinco, y después nada, funcionaba bien. Aprendías de los cinco a los veinticinco, después tenías sesenta años para sacarle jugo a lo que aprendiste. Y alcanzaba con menos, también. En un mundo que cambia rápido, donde además el conocimiento se desactualiza cada vez más rápido, esto no funciona más. Esa es la clave, sobre todo. Lo que aprendiste no sirve tanto. Bueno, hay una charla TED de un tipo que se llama Samuel Arbesman, un profesor del MIT, perdón, un matemático de Harvard, dio una charla que se llama Todo lo que sabemos tiene fecha de expiración. Y lo que Arbesman plantea ahí es, los hechos cambian. Lo que se considera cierto en un momento pasa a ser falso en el momento contrario. Pon un ejemplo divertido que es si los bebés tienen que dormir boca arriba, boca abajo, de costado. Sigue cambiando una vez por año. Va cambiando y según en qué momento creciste, te toca una o te toca otra. O las comidas, que antes decían, esto engorda mucho y con los años se... No, pero ni hablar por día no hace mal. Los cambios revolucionarios que vos aprendés de algo que de golpe quedó viejo y ya no se usa más. Lo que era revolucionario antes ya no sirve, no existe. Ya ni siquiera, no solo no es revolucionario, sino que ni sirve. Bueno, este Arbesman se dedicó a medir cuánto dura el conocimiento en diferentes áreas de la actividad humana. Y se puede modelar matemáticamente, se puede medir y encontró que el conocimiento que más lento cambia es la matemática. La matemática, una vez que se demostró un teorema, es muy difícil que se vuelva para atrás. De hecho, hay una charla TEDxRíodelaPlata muy linda de Sáenz de Cabezón, que se llama La matemática es para siempre, porque justamente tiene esta característica. Pero en la mayoría de las áreas, ciencias sociales y la mayoría de las cosas que estudiamos, hoy muchas áreas no llega el conocimiento a los 10 años. De manera que hay muchas carreras que para el momento que te estás recibiendo ya casi tendrías que empezar de nuevo, porque lo que aprendiste en primer año está totalmente desactualizado. La pregunta para los que ya somos grandes es ¿cuánto de lo que sabemos y damos por bueno estará vencido? ¿Cuánto de lo que aprendimos ya no será más así? ¿Nos daremos cuenta cuando se vence aquello que sabemos y damos por cierto? Y en ese momento en el coloquio de idea hice una pregunta. Les pregunté ¿cuántos creían que había que enseñar programación en las escuelas? En la primaria. Lo pregunté en la encuesta acá también. En ese momento casi todos levantaron la mano, pero lo pregunté en la encuesta. 93% de la gente en la encuesta cree que habría que estudiar programación en la primaria. Cuando preguntás ¿cuántos saben programar? Prácticamente ninguno. 75% no sabe. Con lo cual la pregunta que yo hice en el coloquio y que planteo es ¿por qué creemos que los chicos tendrían que aprenderlo y no creemos que nosotros como adultos también deberíamos aprenderlo? De algún modo refuerza esta convicción de que ya nos educamos y que nuestra etapa de aprender cosas ya está. Aprendimos lo que aprendimos. Lo dejaste con la boca abierta. Cuando lo cerraron ¿qué dijeron? ¿Alguien contestó? ¿O nadie se hace cargo de que el adulto también está en etapa formativa por más que no nos guste pensarnos así? Bueno, les voy a contar una estadística que encontré preparando esa charla para el coloquio de idea que me partió la cabeza. En Estados Unidos hay estadísticas para todo. Me puse a buscar y dije tiene que haber en algún lado una estadística de uso del tiempo. Donde hayan medido cómo se usa el tiempo la gente. Y la encontré. Lo que sería el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos encuestó a 100.000 personas para que planilleen su vida minuto a minuto y sacar cómo usa el tiempo la gente. Y se puede segmentar por sexo, por nivel socioeconómico, por edad. El dato que yo encontré es cuántas horas destinamos a aprender a lo largo de la vida. De los 15 a los 19 años, 1200 horas al año. Casi 1200 horas al año. De los 20 a los 24 ya cae a menos de la mitad. 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, 0. 23. Y después de los 55, 0. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Y es verdad que era más fácil. Pero perdemos de vista la enorme cantidad de horas que le metíamos. Claro, pero vos hablas del estudio o del aprendizaje. Porque uno no para de aprender. Todo el tiempo alguien te está, tu hijo, un amigo o quien sea, te está enseñando algo nuevo que vos no sabías. Una nueva red social, una nueva aplicación. Exacto, una nueva tecnología y demás. Me llevó minutos. Si vos me preguntás cuántas horas, te digo ninguna. No sé. Pero aprendí 3.500 cosas en los últimos dos años. Pero no me anoté en un curso, una carrera. Bueno, la pregunta es cuánto tiempo dedicaste donde el propósito principal de tu tiempo era aprender. Y eso va cayendo rápidamente. Notablemente. Notablemente. De manera aleatoria, no aleatoria no es la palabra, pero de alguna manera leer un libro es aprender. Depende de lo que sea. Depende de lo que estés leyendo. Sí, pero sí. Depende de lo que estés leyendo. Adquirir conocimiento. Corintellado, no sé. No, por supuesto que no. Pero bueno. Pero en definitiva lo que perdemos de vista es que dedicamos 50, no el doble, no el triple, 50 veces más horas a los 17 que a los 35. La realidad es que creemos que hay una edad donde se termina el turno de aprender y listo, ya aprendimos todo a bancarse la vida con esto. Eso es muy interesante. El tema es para qué, también, perdóname, también para qué querés aprender. Digo, ¿o qué querés? No, para qué está para mí. ¿Qué y para qué? Porque si vos decís, tenés tu vida, no sé, me recibí de abogado y tengo, me va muy bien, gano buena guita, digo, ¿para qué voy a aprender algo más? Pero si tenés otro tipo de inquietudes, si querés aprender, además de ser abogado, querés aprender, no sé, no tengo veterinaria, pero... Otra profesión, otra carrera, decís vos. No sé, macramé. Y bueno, depende de tus ganas también, de tus inquietudes. Completamente. Una de las buenas cosas de estudiar de grande es que podés elegir, o sea, ya no se trata de ir a la escuela y que te digan de 9 a 10 geografía, de 10 a 11 historia. Hoy hay una oferta increíble de cosas para estudiar online. La mayoría todavía están en inglés, eso es una barrera, de a poco se va traduciendo. Pero hoy, por ejemplo, si sabés inglés, podés estudiar en Harvard online, o sea, desde el living de tu casa, gratis. Hay sitios como EDX, Cursora, están los cursos de las mejores universidades disponibles para que los hagas. Cuando a mí me cayó esta ficha después del coloquio IDEA, decidí que de ahora en más, todos mis viernes a la mañana, yo no trabajo más. Mis viernes a la mañana yo estudio, empecé el curso de computación científica, que es programación en Harvard. De ahora en más, yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. Y una de las metas que tengo es conquistar el viernes a la tarde, si logro organizar mi vida mejor, despejar también el viernes a la tarde y terminar dedicando un día a la semana a aprender. No es más home office, es home studies. Pero también lo que vos estás diciendo también es cómo en un momento de nuestra vida adulta conectamos también con el disfrute, con aprender algo que genere un disfrute, porque durante mucho tiempo para nosotros estudiar no fue algo disfrutable. Es como adquirís un montón de conocimientos de cosas que quizás no te... No te digo que no te dejan nada, pero no te llenan lo que vos necesitás. Que es todo otro temón que tiene que ver con cuán desajustada también está el contenido de la educación, con las cosas que en el fondo nos importan en la vida o necesitamos concretamente en la vida, ¿no? También. No, pero por el mundo laboral también me parece que va, porque en un momento en la vida adulta vos te pones a trabajar, y por lo menos acá en este país trabajas un montón de horas, y en algún momento nunca le encontrás ese corte para decir, bueno, y también en qué, el famoso vivir para trabajar o trabajar para vivir, esa cosa de encontrarle un cierto balance. Bueno, me parece que si estudias algo de grande, entra en esta ecuación de decir, y además lo quiero disfrutar, no es simplemente por una obligación o porque es una exigencia que me tengo que poner. Totalmente. Para redondear este segundo tema y entrar al último, mi planteo en el coloquio de ideas de los más grandes empresarios y ejecutivos de la Argentina fue, ustedes tienen que cambiar la manera en la que trabajan sus empresas, y tienen que dejar un día entero para que toda la gente se capacite. No hace falta que todos sean el mismo día, pero tienen que básicamente destinar 20% del tiempo a que la gente esté preparándose para lo que viene. Todos los empresarios que vos hablás plantean que quieren que sus empresas sean innovadoras, y solo van a ser innovadores y su gente está realmente en sintonía con lo que viene. ¿Cuánto están dispuestos a hacerlo? Bueno, veremos, mi propuesta quedó planteada, veremos si alguno se hace eco de esta idea. Estás con un empresario también que te lo capacite, después viene otro, le das 100 pesos más por mes y se van. Sí, bueno, depende. Yo creo que una empresa que realmente vos tengas la percepción de que se toma en serio invertir en vos y prepararte para el mañana contra otra que no la hace, no estoy tan seguro si tan livianamente te vas por dos mangos. No sé, es un tema para pensarlo. En definitiva, yo creo que este, digamos, si algún concepto importante tiene que quedar en esta columna respecto de cómo prepararse para los trabajos del futuro, tiene que ver con esto, que es dejar de pensar a la educación como algo que terminó a los 25 y empezar a pensar al aprendizaje como un componente que nos tiene que acompañar por toda la vida y que tenemos que encontrar algo de tiempo en nuestra agenda para estar invirtiendo un poco en nosotros mismos. Ligado al disfrute, de nuevo, como decías Juan. Sí, sí, yo creo que vos lo disfrutás. Lo que estás haciendo los viernes a la mañana lo disfrutás muchísimo. Es el momento más lindo de mi semana. Qué bueno. Porque lo elijo, pero a la vez me sirve un montón. No, y también porque lo descubriste. Porque descubriste que era un espacio que te podías permitir y que podías hacerlo. Ahora, no sabés lo que me cuesta, ¿eh? Sí, esfuerzos. Es durísimo. El curso es súper introductorio, pero mi cabeza es muy diferente ahora a los 46. Se dispersa. A los 20 me distraigo todo el tiempo. Pero está bien, es parte de la regla del juego. Y del aprendizaje. Si me cuesta más, tengo que dedicar más horas, no menos. Y vamos a entrar ahora al último punto, la tercera pregunta. Sí. Que es si va a haber trabajo para todos. Y en esto, Matías, vos decías, son dos tendencias opuestas, ¿no? Por un lado, desaparecen montones de trabajos. Por otro lado, aparecen trabajos nuevos que uno ni siquiera podía imaginarse. Diseñador de experiencias de realidad virtual. Entertainers, entretenedores. Community manager. Sí, el CM hace 10 años no existía. Bueno, como desaparecen algunos, aparecen otros, es difícil afirmar tajantemente si van a desaparecer más de lo que aparezcan. Mi sensación, habiendo leído bastante sobre el tema, es que claramente no va a haber trabajo para todos y que esta cuestión del desempleo tecnológico, de que menos gente tenga trabajo, producto de que las máquinas hacen cada vez más cosas, es un escenario que se viene. Hoy vivimos en realidad en una contradicción, porque si nos preguntan quiénes somos, en general uno dice, soy Santiago Bilinkis, y después decís de qué trabajás. Soy columnista de basta de todo. Somos aquello de lo que trabajamos. Sí, soy periodista, soy abogado, soy contador. Pero si preguntamos cuál es el día favorito de la semana, y lo hice en la encuesta, la abrumadora mayor, o sea, el día favorito de la gente por afano es el sábado, seguido del... Domingo. Viernes. Viernes. Porque es el último día de trabajo. Viernes, porque tiene joda la noche y tiene todo el fin de semana por delante, tercer lugar el domingo. Qué buen puesto para el domingo, para mí es malísimo. El día más amargo de la semana... El lunes. No, señores. Martes, ¿no? El martes. ¿Por qué martes? No sé, pero lo hice en las dos encuestas, en la de las 3.000 personas y en la de la encuestadora. Quiero una llena. Da claramente el martes peor día de la semana, más gente odia el martes que el lunes. Pero lo curioso es que somos aquellos de los que trabajamos y nuestro día favorito es el fin de semana. Sí. ¿El trabajo dignifica o es un mal necesario? En definitiva, lo interesante de este desempleo tecnológico es que cuando más cosas empiezan a ser hechas por computadoras, si bien puede haber menos empleo, no hay menos bienes para repartir. O sea, lo novedoso del fenómeno del desempleo tecnológico es que abre las puertas a algo que se viene discutiendo mucho en el mundo ahora, que es el ingreso universal. Una asignación como la asignación universal por hijo... ¿En qué país nórdico se está hablando? No, se está hablando en toda Europa. Hubo un plebiscito en Suiza el año pasado, donde no fue aprobada la propuesta, pero Suiza llevó a votación. El año pasado... Es la primera vez que se propone, pensá que puede haber dos o tres propuestas más, pero ¿cuál es la idea? ¿Que el Estado le dé una guita a cada habitante? Bueno, en Suiza, básicamente esto se le llama también dividendo ciudadano, que es, vos sos parte de esta sociedad, esta sociedad produce riqueza, como accionista de tu país, de alguna manera, tenés derecho a participar de la riqueza que tu país produce. Suiza llevó a votación darle 2.800 euros a cada suizo todos los meses, independientemente de que tengas o no trabajo, independientemente de que seas rico o pobre, todo el mundo... El país gana guita, la vamos a repartir, digo, Lucas 8 por cabeza. Básicamente... Por mes, ¿no? Por mes, por mes. ¡Espensacular! Por mes y para siempre. ¿Pues te cobro 1.800 de impuesto? Sí, sí. ¿Mientras me des? Los voy a sorprender igual, ¿eh? A ver. Los voy a sorprender... Bueno, por un lado, explico la propuesta Suiza. La idea es cubrir las necesidades básicas. Que a nadie le falte lo elemental. La comida, los textamentos, el techo, la educación. Que los bienes básicos estén garantizados para todo el mundo. Es Cuba, eso. Después, si querés y podés laburar, podés ganar más, tratar de tener otras cosas. No es Cuba, eso. Yo creo que es el poscapitalismo, no es el socialismo. Son los primeros indicios de un sistema superador, tal vez a lo que fue la antinomia del siglo XX. Es muy interesante porque, pregunté en la encuesta, ¿estarías a favor de que el Estado... Es inimaginable. Acá la igualdad, se chaga la trompa. Acá el debate y fue para otro lado el debate acá. El 57% de la gente está en contra. No quiere que se le dé a todo el mundo. Pero por esta parte, ¿de dónde sacan esos fondos? Bueno, básicamente de la recaudación de impuestos. Pensaba que el Estado es eficiente. Es lo más difícil de todo. Y que la recaudación de impuestos funciona. Que todo el mundo paga sus impuestos. Tu punto de partida es, el Estado es eficiente, la gente paga impuestos. Bueno, hay muchos experimentos haciéndose en el mundo ahora. No es solo Europa, ni solo los países nórdicos. En Estados Unidos hay mucha discusión respecto a este tema. Sobre todo la gente de Silicon Valley. Están empujando muy fuertemente la agenda de tener alguna forma de ingreso universal. Hubo una prueba en Alaska en un momento que funcionó muy, muy bien. Finlandia es el país que pinta que va a ser el primero que haga una prueba en serio. Islandia también. Islandia lo está discutiendo también. Hay una charla que dio Eduardo Levi-Geyati en Te de Quieres de la Plata. También la pueden ver en cor.to barra columna. Pero hay otro problema. En la encuesta también pregunté. ¿Ustedes podrían ser felices? Supongamos que te cubro todas las necesidades. ¿Serías feliz sin laburar? Yo te respondo no. No, no, yo no. Nosotros no somos un ejemplo, me parece. Siempre hacemos lo que nos gusta. Pero la gente está de acuerdo con nosotros. ¿Laburar? Depende. Depende de cuál es mi laburo. Yo creo que sí. Esto es un trabajo. No te dejo más ir a la radio. Bueno, pero podés hacer algo desde tu casa. Lo podés hacer sin cobrar. Sí, claro. Tranquilamente. La pregunta no lo puntualizaba tanto, pero era en definitiva, si tuvieras tus necesidades cubiertas, ¿podrías ser feliz sin trabajar? 60% de la gente dice que no. Con lo cual, por más que hagas un ingreso universal y si tenés la mitad de la población desempleada, aunque tenga sus necesidades básicas cubiertas, la gente no estaría contenta. Y si vos decís, fíjense, y para mí, esto para terminar, ¿no? Si vos le decís a la gente que 50% de los trabajos van a quedárselos los robots y no van a ser reemplazados, la gente inmediatamente piensa en 50% de desempleo y le agarra un ataque de pánico. Pero es equivalente a decir eso, que si la riqueza es la misma, podríamos todos trabajar la mitad y ganar lo mismo que ganamos hoy. Entonces, cuando ves de plantear un escenario donde vos decís, che, el Estado te va a dar la mitad, te va a dar lo que vos necesites, pero no vas a tener laburo. La gente quiere prender fuego todo. Si planteás un escenario donde gracias a los robots y las computadoras vamos a poder ganar el mismo sueldo que hoy, pero laburar la mitad de las horas, todo el mundo automáticamente te dice dónde firma. Pero en esa acción que vos estás diciendo, no está la recolección de impuestos que tenemos ahora, con lo cual permite pagar eso que están diciendo los países desarrollados. Bueno, es que todas las cosas que los robots fabriquen le vamos a cobrar impuestos a esos bienes también. En definitiva, la recaudación, si la riqueza es la misma, no se cae. El punto fundamental para mí, que no está siendo muy discutido, yo escribí hace poco en La Nación una nota sobre eso, es que esta idea del ingreso universal, de que si le das a la gente las necesidades básicas, vas a compensar el problema del desempleo tecnológico, para mí está equivocado. Para mí, lo que hay que repartir no es la plata, es el trabajo. Si vamos a tener 50% menos laburo, tenemos que laburar todos 50% menos. Pero no, la mitad sí y la mitad no. Y es algo que sorprendentemente se está discutiendo muy poco comparado al tema del ingreso universal. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos, porque también cuando le preguntas a la gente, todos desearían tener más tiempo en la vida para hacer ciertas cosas que no tienen tiempo de hacer, pasar más tiempo con la familia, con los amigos, más actividad física, más viajes, o lo que sea, o leer más, o aprender más. Bueno, yo creo que tenemos la enorme oportunidad, gracias a las computadoras y los robots, de gradualmente ir trabajando cada vez menos, sin que eso implique una caída en nuestros ingresos y encontrar otro equilibrio en la vida. ¿Cuál es el trabajo del futuro? ¿O cuál es el futuro del trabajo? En esta columna con Santi Bilinki, siempre muy interesante. Santi, gracias. Un placer, muchachos. Un placer para nosotros. Escucharlo, en un ratito llamamos Abuelos y mucho más, aunque no lo puedas creer.